Una canción loca para un loco cantante Una canción loca para un loco cantante Que canta y nos hace bailar como elefante Una canción loca para un loco cantante Y una canción loca para un loco cantante Que canta y nos hace bailar como los angutanes Loca, loca, loca canción de un loco cantante Loca, loca, loca canción de un loco cantante Cantando locamente Una canción loca para un loco cantante Y una canción loca para un loco cantante Que canta y nos hace bailar como alacranes Venga esos angutanes en el aire Loca, 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 loca canción de un loco cantante Loca, 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 loca canción de un loco cantante Cantando locamente La loca, 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 loca canción de un loco cantante Loca, loca ней冷 sensual Loca, loca encuentran loco cantante Loca, loca, loca canción de un loco cantante Gracias.